Por ahí me tocó sentarme a la par de Ale hoy, ya lo conozco, jugamos juntos un tiempo en otro equipo y por ahí conversamos un poco, vaciamos un poco, pero siempre con la responsabilidad de tratar de venir a hacer bien las cosas a la selección. Creo que aunque uno está empezando, hoy era mi primer entrenamiento, el primer entrenamiento de él, sabemos que uno tiene que venir a dar su mayor esfuerzo, entonces esperamos en Dios que las cosas salgan bien de aquí en adelante. Parece mentira, pero igual que él es la primera en la selección mayor, ¿qué significa estar en la selección mayor? Y el hecho de que tienen alguna ventaja, pues ustedes clasificaron, tienen cuatro partidos más para buscar el goleo. Muy importante para uno, creo que es una bendición que le da Dios a uno y también es el esfuerzo de mis compañeros de equipo, creo que gracias a ellos es que uno puede llegar a la selección y puede estar peleando el goleo, es algo importante para uno, motivante, agradecido con Dios como dije y ahora tratar de esforzarnos al máximo porque es verdad que uno sueña con esto y anhela llegar a jugar en la eliminatoria. Y está cerca, ¿no? Cumplió otro sueño que sería jugar con su hermano Brian Ruiz en selección mayor los dos. Sí, sí, de verdad que sería algo bastante bonito, ya lo habíamos conversado y ahora está en uno, ¿verdad? Creo que uno tiene que dar siempre su mayor esfuerzo y esperemos en Dios que podamos toparnos por aquí algún día. Yendrik, ¿le dio consejos Brian anoche o algo en estos días? Sí, ayer conversamos un poco, me dijo que tratar de hacer las cosas normales como las venía haciendo en el equipo, esforzándome al máximo y así lo tomo, creo que uno sabe que venir a la selección es una responsabilidad, que es algo bonito y representar a su país es algo que no tiene precio, ¿verdad? Entonces, dar mi mayor esfuerzo para tratar de hacer bien las cosas. Sabía que no es normal que los dos goleadores del torneo estén en la selección, que casi nunca pasa, llaman uno al otro, pero esa oportunidad llaman a los dos, a usted y a Aguilar. Sí, es importante, creo que tanto Aguilar como mi persona, creo que por dicha gracia de Dios estamos haciendo las cosas bien, ayudando a nuestros equipos y ahora enfocados esta semana a trabajar fuerte con la selección, pero también enfocados en el equipo.